Ya en una mañana más estamos iniciando semana, jornada y qué gusto de verdad tener la dicha de poder llegar a sus hogares para trasladarle la información. Prepárese con un buen cafecito con la mejor actitud que nosotros vamos a iniciar. Pero antes saludo a mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal Pilar? Buenos días. Bueno, iniciando semana definitivamente con información de primera mano lo que ha sucedido el fin de semana y lo que está ocurriendo ahora dentro de la ciudad y en las principales rutas del país. Vicky, buenos días. Buenos días a Axel y Pilar y a ustedes. Bienvenidos a esta, a su casa, a la primera emisión de Noticiete. Vamos a iniciar de inmediato. Hay mucha información para compartirle hasta las 8.30 de la mañana. Así es que la invitación es para que se quede en sintonía del noticiero de los guatemaltecos. Este percance también, lamentablemente, con la lluvia, la saturación de los suelos, algunos árboles han caído en diferentes rutas del país. De hecho, este es otro de los puntos que se ha marcado en horas de la noche en la ruta CA2, específicamente a la altura del kilómetro 214. La noche del pasado domingo se reportó la caída de este árbol de gran tamaño sobre la cinta asfáltica, sobre la CA2 y quedando bloqueado dos carriles, por lo cual, buberos municipales de Coatepeque y las Delicias de Colomba trabajaron en conjunto para poder, de esta manera, liberar la ruta horas después de lo sucedido, ya que esto también mantenía bloqueado dos carriles y tráfico lento en el lugar. Se tuvo que utilizar herramientas como cierras para poder, de esta manera, cortar el árbol de gran tamaño e irlo liberando poco a poco la ruta hasta quedar totalmente libre. Pero, sí es de tomar en cuenta que hay muchos árboles de gran tamaño, de antigüedad, que por la lluvia se han saturado los suelos y en cualquier momento determinado podrían caer en la ruta y provocar algún accidente. Por fortuna, este árbol cayó en el momento que no iba pasando en ningún vehículo. Si no, tendríamos que contarle otra situación. De gran tamaño por la saturación de los suelos también ocurren deslizamientos de tierra, derrumbes en algunos puntos, por lo mismo, por un fin de semana bastante lluvioso en algunas rutas del país. Vamos a ubicarnos en este, específicamente, en la aldea Santelena Chiquimula, con dirección hacia Esquipulas, por el sector La Escuela. La lluvia hizo que cayera tierra en el asfalto, el cual puede ocasionar algún incidente, por lo cual también se dio alerta a las autoridades para poder, de esta manera, evaluar el lugar y limpiar antes de que algún vehículo derrapara. La proporción de tierra prácticamente se convirtió en un lodo total en esta ruta. Si algún vehículo pasaba a alta velocidad, derrapaba totalmente, por lo cual se puso ya a disposición de las autoridades ese sector para que sea liberado por completo, se mantenga la codificación de emergencia y poder accionar para poder liberar la ruta. Así estaban las fotografías, señoras de la noche, para que usted lo tome en cuenta. Ahora, rocas de gran tamaño también, entre las mismas cintas asfálticas y toda esta proporción de tierra que se convirtió en un lodo prácticamente en el sector que era de total riesgo para los automovilistas. Nos tiene Walter Más preparado un reporte de una escuela que está totalmente inundada, Leopoldo Vats, específicamente Leopoldo Vats, de una escuela que se encuentra dañada por la estructura y buscarán reanudar las clases en este mismo centro educativo, por lo cual se tiene ya la evaluación respectiva. Leopoldo Vats con toda la información. Adelante. Los efectos de las lluvias han provocado el colapso del muro perimetral en la Escuela Oficial Rural Mixta del barrio Santa Catarina, el municipio de Momostenango. La directora y padres de familia han mostrado su preocupación. La verdad, lamentamos lo que sucedió. Fue así como me comuniqué con el personal docente y aquí estamos viendo este lamentable hecho que si usted puede observar es bastante y está en peligro el salón. Sí, lamentamos un poquito estos hechos, pero qué podemos hacer son cosas de la naturaleza. Lo único que tenemos que hacer siempre es tomar precauciones con respecto a estas situaciones, ya que sabemos que cuando llueve también toda la tierra, pues también se pone así frágil, se afloja, entonces tenemos que ser muy precavidos. Esperan que a la mayor prioridad las autoridades logren evaluar y reparar los daños. A los padres de familia es su apoyo debido a que necesitamos tapar siquiera con nailo, no sé qué solución le vamos a dar para que no se siga derrumbando. Y a nuestros chiquitillos, pues seguramente los vamos a atender en otro lugar estratégico, porque está en peligro el salón y no queremos que hayan pérdidas. Entonces, decirles que nos tengan paciencia y vamos a buscar otra estrategia para poder atenderlos. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totónica Par. Parte de la información que nos traslaba Leopoldo Batz, específicamente desde Momostenango, para que usted tome en cuenta, este paredón venció completamente por la saturación de los suelos y ya el personal docente sigue de alguna manera evaluando la situación, ya que tienen planificado el retorno a las clases en este lugar, por lo cual se tiene que evaluar muy bien el centro educativo para poder evitar cualquier situación más adelante, por las lluvias que se mantendrán durante... ...por las fuertes lluvias que han sido presentes en todo el territorio nacional en los últimos días. Y es que el invierno ya ha causado estragos en gran parte del país y lo ocurrido en la aldea, por ejemplo, Guineales de Santa Catarina, Pinula, es precisamente la prueba de la fuerza de la naturaleza. A continuación tenemos un reporte con imágenes sorprendentes. 24 horas, las instituciones del Sistema Conred dieron respuesta a 11 emergencias que afectaron a 70.050 personas. Se evacuó a 25 que fueron albergadas en la Escuela Esquipulas de San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz. Tres personas murieron y 10 viviendas han sufrido daños. Estos incidentes ocurrieron en los departamentos de Alta Verapaz, El Progreso, Guatemala, Sololá y Totonicapán. Tenemos hasta este momento, de acuerdo con la evaluación de daños y análisis de necesidades, más de 70.000 personas que resultaron afectadas. También 25 personas que fue necesario albergar. Esto en San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz. Tres personas fallecidas y 10 viviendas con daños que se presentaban en cada uno de estos departamentos. Fueron condiciones bastante complicadas en cuanto a las lluvias que se registraron, especialmente en el departamento de Sololá, donde fallecieron las tres personas, en el área específico de Santa Catarina y Ixtahuacán, por una inundación que se dio en Aldea Guineales, sector parroquia, debido al desborde del río Kivá. La mañana del domingo, las personas continúan, en este caso, las evaluaciones de daños y análisis de necesidades en este sector. También se realizaron acciones de rescate de ocho personas que intentaron cruzar el río Suchiate en el departamento de San Marcos, en el municipio de Ayutla. Los diferentes cuerpos de socorro atendieron a las personas. No fue necesario trasladarlas a ningún centro asistencial. En el área del volcán Santiago, se reportaron descensos de lajares, debido a la fuerte cantidad de lluvia. El descenso de un lahar con condiciones o características débiles, que se estuvo monitoreando esto en el río Nimá 1, debido a este descenso de material volcánico desde el volcán Santiago. El informe general de la lluvia al 13 de junio por parte de la Conred, establece que se han suscitado 138 emergencias. Además, cinco personas han muerto y 255.576 se han visto afectadas. La intensa lluvia hace que los ríos crezcan súbitamente a tal punto que las correntadas pueden arrastrar todo lo que encuentren a su paso. Para llegar a muchos poblados recónditos del territorio guatemalteco, es necesario el cruce de ríos. Sin embargo, en la temporada de invierno, la sola acción de cruzar un río representa alto riesgo. La bajada y crecida de los afluentes cuando se presenta lluvia ha causado inundaciones súbitas. Las correntadas han arrastrado a su paso vehículos, motocicletas e incluso inmuebles completos. Ante esas circunstancias, el INSIBU me recomienda estar atentos al comportamiento de las precipitaciones en la región y evitar cruzar un río si el nivel del caudal está por encima de los límites normales. De acuerdo a nuestros compañeros hidrólogos, tenemos que tener mucha precaución en todo lo que es la boca costa y su occidente, especialmente el departamento de Escuintla, donde normalmente los mayores acumulados de lluvia se presentan en horas de la tarde y noche. Hemos estado dando recomendaciones que no es bueno tratar de cruzar ríos en horas de la tarde y noche bajo crecidas repentinas. Sin embargo, la gente sigue cometiendo el error de querer atravesar en motos o caminando los ríos. Por favor, abstengámonos de hacerlo porque los ríos normalmente están presentando crecidas repentinas en horas de la tarde y esto es bastante peligroso. Tenemos que tener mucha precaución también a no resguardarnos de la actividad eléctrica bajo árboles, sino que asegurarnos de una mejor forma, ya que la actividad eléctrica está bastante fuerte y nos está causando mucho daño. Personas de más de 50 años de edad continuó durante el fin de semana. Más de 4 mil personas ya han sido vacunadas. En el marco del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, este fin de semana, 12 y 13 de junio, miles de personas acudieron a los puestos de vacunación para realizar el proceso de inmunización contra el virus. Uno de los centros fue el Polideportivo de Gerona, situado en la 15 avenida y 14 calle de la Zona 1. En el fin de semana, se administraron más de 2 mil dosis. Tal y como lo esperábamos, hay bastante afluencia de personas. Estamos atendiendo a personas mayores de 50 años con o sin registro previo. Se les está administrando la vacuna Sputnik en horario de 8 de la mañana a 14 horas. De igual manera, estamos atendiendo a todas aquellas personas que ya recibieron su primera dosis con AstraZeneca y también se les está administrando la segunda dosis de esta vacuna. Se vacunaron alrededor de 735 personas de primera dosis con Sputnik y alrededor de 160 a 161 personas que se vacunaron de segunda dosis con AstraZeneca. Otro de los centros de vacunación habilitados fue el de La Barreda, situado en la 13 avenida 485 de la Zona 18, lugar donde se pudo observar la demanda de la población por protegerse contra el COVID-19. En ese puesto, se administraron más de 2 mil dosis durante el fin de semana. Acá en el puesto de vacunación de La Barreda, para que todas las personas estén enterados, solo estamos administrando la primera dosis. Y la vacuna que estamos utilizando es la Sputnik. Al 12 de junio, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reporta que 528 mil 318 personas han sido vacunadas en primera dosis y 133 mil 330 con esquema completo. En total, se han administrado 661 mil 648 dosis. Bueno, y por cierto, el esquema de vacunación en la población mayor de 50 años continúa avanzando. Ante ello, el Ministerio de Salud ha reportado un incremento de vacunas administradas desde el pasado miércoles. En las últimas horas, los centros de vacunación de la ciudad de Guatemala se han visto desbordados por la demanda de población mayor de 50 años para poder inocularse. Delia Fuentes, doctora del Ministerio de Salud Pública y coordinadora del centro de la USAC, indicó que es importante que las personas se informen sobre los centros que están disponibles para evitar que solo uno reciba la mayor cantidad de personas. Estamos con tres puestos vehiculares. Uno está en la Universidad Rafael Landívar, otro está en Explanada Cayalá y el de nosotros, el de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo le recomiendo a toda la población que asistan tanto a los puestos vehiculares como a los peatonales que se encuentran distribuidos en todas las zonas de la ciudad capital. Si usted lo desea, podemos visualizar la cantidad de puestos que hay ubicados en diferentes zonas de la ciudad capital. Todas pertenecen al área de salud Guatemala Central, que es la encargada de administrar el biológico a toda la población que así lo necesite o que lo desee. Yo creo que haya una distribución equitativamente para evitar que las personas tengan que venir de madrugada, porque según nos decía un señor a la primera hora que vinieron a la una y media de la mañana, y eso pues acarrea riesgos, ¿verdad? Tanto para las personas de edad avanzada como para los jóvenes que traen a sus papás. Yo les recomiendo y les suplico que asistan a los diferentes puestos de vacunación, que es el mismo biológico que se está aplicando con la misma calidad, eficiencia y calor humano para toda nuestra población en general.